...seguros BCV Artay, y lo hizo partiendo de un principio, cualquiera en el mundo que les toca vivir. En vivo, los emprendedores se miran en el espectro... ...compañeros de la directiva y socios de... ...que no valen... ...en sesión celebrada el 11 de marzo de 2022, y atendiendo a los... ...que luego un modelo basado en el conocimiento y el servicio, y no en el... ...para un experto como Jaime, enraizado en la vida empresarial miguesa... ...en el 2010, acordó, de forma unánime, conceder la medalla de oro del círculo... ...en reconocimiento a la policía. También gracias a los caras, Carlos Siquetti. Mamud, como amigo, es un orgullo estar en este tránsito. El tiempo pasará. En el cartón... ...muchos años. Un tiempo, ¿no? En vivo, Abel Caballero, hace entrega de la escultura corporativa del círculo a Jaime Borrán. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.